Basada en los principios fundacionales enfocados en brindarle la mejor atención al pueblo venezolano, preparar el relevo y cuidar a la tropa, arriba la misión Barrio Adentro a sus 20 años, este 16 de abril. La misión ha ido cambiando y ha ido cambiando para bien. Yo creo que se han logrado cifras excepcionales. No tiene precedentes, Chávez lo ha dicho en varias solicuciones, decía que buscara en el mundo una misión que tuviera un precedente de este tipo. Y bueno, hemos logrado millones de consultas en Barrio Adentro 1, en Barrio Adentro 2, en Misión Milagro. Solamente en Venezuela tenemos más de un millón de pacientes operados de catarata, aterígeno, tratamiento con láser. La introducción de programas como la ozonoterapia, que ha permitido el desarrollo de 53 mil tratamientos, así como el Buen Vivir para el Paciente Diabético, que ha logrado salvar más de 137 mil miembros a personas que padecen de esta enfermedad, evidencian el crecimiento de una misión que fomenta pasos de hermandad. Hoy, después de eso, hemos reabierto todos nuestros servicios y hemos ido al rescate de todos los principios fundacionales de la misión, que ya yo les comentaba, es decir, la prestación de asistencia, una asistencia integral. Por tanto, ya todos nuestros CDI están abiertos con todos los servicios posibles y que las condiciones actuales han permitido. Hemos venido trabajando también en el rescate de la atención de nuestros colaboradores, que cada vez crece más. A nosotros, en el año 2022, el crecimiento fue esencial, tanto en la atención política, moral, espiritual de nuestros colaboradores, como en la atención material y a sus condiciones de vida. Con retos constantes de ajustarse y parecerse a los tiempos que se viven, a sus 20 años, Barrio Adentro continúa tornando a sus protagonistas mejores médicos, mejores seres humanos y mejores revolucionarios. Desde Venezuela, Rafael Alemañez, Michael Molina y Amalia Ramos, para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.